Amigos, amigas de la redacción, un gusto saludarles, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros muy contentos de estar visitando el municipio de Ixtlán, de Los Herbores. Yo no tenía el gusto de conocer y bueno, me llevo una gran impresión del centro. Con sus letras muy coloridas, aquí con su fuente y su kiosco impresionante al fondo. Pero en un momento más vamos a ver el recorrido por toda la plaza, para que los que no conocen tengan la oportunidad. Me acompaña Lalo. Ruiz, ¿cómo estás Lalo? César, buenas tardes. A todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en esta provincia, también los saludamos de manera muy afectuosa. Y pues sí, César, mira, solo dos o tres ocasiones había venido yo aquí a Ixtlán. Una de ellas fue de noche y de noche luce muy distinto todo esto. Por ejemplo, esta fuente que estás viendo aquí, tiene un área de iluminación que va cambiando conforme va sonando la música y se ve muy atractivo. Hay algunos edificios emblemáticos aquí, un tanto antiguos, que pues está por ejemplo aquí el Palacio Municipal. Sí, mira, me estoy dando cuenta que tienen un reloj, pues que se ve bastante antiguo, fácil de tener el siglo, ¿no? Sí, es bastante viejo. Ajá. Y también otro que destaca es la Torre del Templo. Ajá. La Torre del Templo que también está aquí, este templo que está en honor a San Francisco de Asís, con una fiesta que inicia el 25 de septiembre, ya falta poquito, y pues que culmina el 4 de octubre. Entonces son las fiestas patronales Ahorita si hay oportunidad Entramos al templo Me parece que estaban entrando Algunas personas Creo que hay una fiesta de 15 años Estaba una quinceañera por acá Supongo que este es el templo antiguo Y después se hizo este de acá ¿Verdad? Que es más moderno Inmediatamente se puede observar Por su estructura Y hay una capilla Dice capilla de adoración eucarística Perfecto Yo creo que exponen aquí el santísimo Está expuesto siempre Y la gente puede venir En cualquier momento a hacer alguna oración ¿Pasamos esa? Sí, claro De hecho sí se está llevando a cabo una celebración Sí es efectivamente una quinceañera Nada más nos asomamos para ver el templo Y que ustedes lo conozcan Y ya nos vamos Para no ser irrespetuosos con la celebración Está muy moderno Sí, sí, sí Muy diferente De todos los que conocemos Sí, sí, sí Vean nada más Un templo muy, muy moderno Muy amplio Tiene, bueno pues Sus imágenes A los costados Vean De varios santos Vírgenes Bueno nada más una virgen por supuesto La Virgen María ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parece? Vean nada más Los vitrales Dejan Entrar Rayos de luz Que bueno Dan Esta calidez En el ambiente Te llamo la atención Que la celebración Que está celebrando Hoy poca gente No puede que nunca Estaba la quinceañera Sus papás Los chandelanes Y unas damas Pues sí, ¿para qué quieres más? Yo creo que ese tipo de celebraciones Deberían de ser así Más en privado ¿No? Sí ¿Qué tal va a estar la fiesta? Ahí sí Van a estar todos Sí, sí, sí Y es lo peor que sí pasa La gente solamente se interesa por eso Y no por la celebración eucarística Que debería ser O es Lo más importante Aquí está el palacio municipal Bueno Me doy cuenta Que el centro está pintado Como Los pueblos mágicos Michoacanos Blanco y rojo Así como Pátzcuaro Quiroga Y demás Pueblos De aquella zona Acá vemos que hay un tianguis ¿O qué, Lalo? Es el mercado Ah, vamos al mercado Es el mercado Y acá están Algunos Templos antiguos Por aquí creo que es una Una biblioteca Ajá Sí, ahorita pues Por alguna razón No está abierto Pues es que es sábado Sí Los sábados no se estudia Lalo Los sábados se va uno de parranda Bueno Eso Lo que tiene Ixtlán Es un Un pueblo Como cabecera municipal Son apenas 5 mil habitantes Aproximadamente Ajá Sí Y la actividad comercial Pues es Poca Obviamente La mayoría de la gente Vive del campo Y un poquito Del turismo Que se genera En torno al geyser Que hay en este lugar Ajá Pero por las tardes Disminuye notablemente Las actividades No es un lugar Con mucho tránsito Es un mercado Que estamos aquí Pepeño Pero donde hay Lo básico ¿No? Sí, sí Frutas, verduras Sí, sí Este puesto Muy bien surtido Mira Tiene de todo un poco Y pues es el que más Tiene en este momento Ventas A ver Nosotros volvemos a Ravio No sé si Nos tocó la suerte De que hoy no abrieron O permanecen Así siempre ¿No? Así es Aquí de este lado También hay otro puesto De verduras Frutas Es un mercado Pequeño Pero que tiene Pues prácticamente Lo básico A lo mejor Llegamos tarde Lalo Por eso vemos Algunos Locales vacíos Sobre todo Los que se supone Que tienen comida O que son fondas Ahí están ya las ollas Que ya limpiaron Sí, sí, sí Tienda de abarrotes Acá de este lado Y aquí tienen su altar A la Virgen De Guadalupe Sí, Tienda de los Arbores Es un municipio Que pertenece Al distrito de Zamora Pegadito A Vista Hermosa Entre Vista Hermosa Y Zamora Son de la Piedad Hacia este punto Serán Aproximadamente 45 minutos O una hora Ajá De Zamora Les queda un poquito Más cerquita Entonces muchas De las actividades La gente de aquí Va hacia Zamora A realizar Muchos, muchos De sus trámites Muchas de sus compras Estudios Muy bien Pues fíjate Que tienen su centro Muy bonito Muy bonito Sí, en las noches Te gusta todo iluminado Muy padre aquí Ya he conocido La experiencia De estar sentado En estas ranquitas Y bien a gusto Es bien tranquilo Puedes estar hasta la madrugada Y nadie te molesta Pues vamos a dar una vuelta Por los portales Porque vi que Que hay taquerías Justo aquí Al pie de la plaza Cosa que me parece Muy extraño Porque Pues no es normal O sea yo no había visto Este Taquerías así Al pie Al pie de los portales O negocios Como tal de comida Será porque Allá en la Piedad Pues es prácticamente imposible Incluso que ande Casi un veleador Ambulante por ahí ¿No? Sí, bueno No sé También me parece que Ya llegamos tarde Sí, pues ya Es prácticamente La una y treinta De la tarde Entonces Pues no Acá que hay Farmacia ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo va la venta? ¿Ya? ¿Ya acabó o qué? Ya casi Ya casi ¿Sí? ¿A qué hora se pone usted? De ocho y media A dos de la tarde Y de siete A diez ¿A la noche también regresa? Sí, pero ahorita no Nomás es en eventos Ah, en eventos Ok Entonces ya Ya casi estamos por acabar Ya Está bueno Sale Sale que esté muy bien Está bueno Sí, pues es que Hubiéramos llegado temprano Lalo Para desayunar Hombre Te trasnochaste Lalo ¿Qué pasó? Y aquí tiene su cabeza De águila Ah, sí En muchos pueblos De acá de esta zona En Mister Mosa También lo hemos visto Sí Es el paso Independencista Estas Cabezas de Águila Hay unas zonas Donde dice libertad Y otras dice independencia Unas están al occidente Del país Otras están al oriente Acá En la zona oriente Que es un bajo De alajara Está muy bonita ¿No? ¿Te gustó? Sí Está muy bonita la plaza La neta Muy buen cuidado Y muy bonita ¿A la gente te parece de limpia? ¿Dónde? ¿Te parece limpia? Sí Está muy limpia Y muy buen cuidado De los jardines Sobre todo No tienen ni una flor muerta Es importante En un jardín Y en una plaza Vale pues Nos vemos Bye Ahí está Simba Haciendo sus fotografías Que ya conocemos Que por supuesto Estaremos publicando Próximamente En la redacción Acá a este lado Que vemos Frutas Dulces Y hasta juguetes Ven ven Mira Y como todo lugar César Sí En este templo Y en la plaza principal No puede faltar La paletería La Michoacana Ah sí Claro Símbolo De nuestro estado Miren Ahí está La paletería La Michoacana Y acá dice La placita Se rentan locales A ver Vamos a asomarnos Se ve bonita La construcción Vamos a ver Qué es lo que hay Adentro Sí tiene como Pinta de centro cultural Pero veo Que es más bien Comercial Sí funcionaría bien Como una especie De casa De la cultura Una cafetería O la cafetería Claro Pues ahí están Los secretos Y rincones De Ixtlán De los herbores Ahora que nos decidimos Aventurarnos Hasta acá No hayamos venido La verdad Y hoy dije Pues vamos De una vez ¿Por qué nos tardamos? Acá el señor Está preparando Camote Papa cocida Amigazo Papa cocida Sí Acá también se acostumbra La papa parecida A la que se prepara En Zamora Ándele igual Bien Aquí tenemos Que mango Papaya Pepino Sandía Churros Papa dorada De todo un poco Muy bien Y aquí en Ixtlán ¿Cuál es la especialidad Para comer? Pues los tacos Y la fruta La fruta La papa cocida Sí La papa cocida La papa dorada Muy bien ¿Y usted se queda aquí Todo el día? Sí ¿Hasta la noche o qué? Hasta la noche Ah, está bien Gracias Suerte Que les vaya bien Adiós Y acá que tenemos Este lado pan Mira Hasta una panadería Ahí en la plaza Imagínate Mira Ahí están las roscas Esto es una cena ¿Cómo se le llama a esta? Chorreada Chorreada Bueno, también le llaman aguacate También esta es la aguacate Mira Hasta pan tenemos aquí Al pie De la plaza Es lo que se me hizo Pues muy exótico De Ixtlán La verdad En esta esquina En la noche Venden enchilados Aquí Pero son muy diferentes A las que conocemos allá A ver Platícame Recuérdame Si comes enchilados En la piedra ¿Con qué las acompañas? Con cecina O con Una patita O con patita Acá es con salchicha Ah, monorrecio Es con una salchicha Dorada Y con Picante Salsa maga Órale Entonces Pues son costumbres Hay que experimentar Hay que probar de todo Y ya cada quien decide Qué le gusta Y qué no le gusta No, pues está bien Cada ciudad Y cada municipio Con sus Usos Y costumbres Acá que Tenemos café Y más tacos Y tortas Paletería Del churrito Muy pocas Paleterías En Michoacán Tienen otro nombre La verdad Se aventuran Y bueno Pues ofrecen Otro concepto Diferente Pues es una plaza Pequeña Sí, sí Tal vez sea La plaza Más pequeña De todas las que Hemos visitado Pero Sí hay que decirlo Que es de las Más bonitas Aquí hay otro pequeño Templo Vamos a ver Vamos a ver Esta sí Pues tiene un corte Mucho más clásico Que la otra Ve nada más Tenemos allá Al frente Una imagen De nuestra Señora de Guadalupe Que es a quien se adora Aquí en este En esta capilla De adoración ¿Cómo ves Dalo? Pues lo que tienen Allí está un calendario Para que la gente Se anote Hasta las 12 De la noche Para venir En oración Todo el tiempo Está expuesto El santísimo Y la gente Puede Venir a orar Cuantas veces Guste Pues bien ¿Qué te parece César? ¿Qué les parece A ustedes Amigos de la redacción? Este es Ixtlán de los Cervores La cabecera municipal Esta es la plaza principal Se las acabamos de mostrar Así que déjenos Sus comentarios Sus opiniones Sus críticas Sugerencias En nuestro canal De YouTube Y en Facebook También háganos favor De compartir Este video Y si a usted le gustó Pues déjenos ahí Su comentario Ya sabe que nosotros En la redacción Siempre estamos En el lugar Donde ocurren las cosas Y nunca Pero nunca Nunca Detrás De un escritorio Gracias por haber estado Con nosotros Nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete!